Destaca en un informe presentado por el Ministerio Público la Fiscalía de Puerto Jiménez, que de enero a junio de este año logró bajar las causas pendientes en un 11.4%. El trabajo dado a conocer este jueves 3 de agosto coloca a las Fiscalías de Puerto Jiménez, Pérez Celedón y Osa, dentro del grupo de 32, que lograron resolver más expedientes y bajar circulantes. Enero, junio 2022, enero, junio 2023, podemos decir que nos han ingresado más causas, pero pese a ese mayor ingreso, el Ministerio Público también ha logrado sacar más causas de las que nos han entrado. Veamos los datos. En enero, la Fiscalía de Puerto Jiménez tenía un circulante de 227 causas. A junio de este año bajó a 201, 26 menos para un 11.4% menor. La de Pérez Celedón, el circulante en enero del 2023, estaba en 1,357. A junio bajó a 1,333, 24 causas menos y una disminución del 1.7%. Y la Fiscalía de Osa tenía un circulante en enero de 556 causas. Al mes de junio bajó a un total de 539, 17 menos para un 3.06%. Estos números y la reducción del circulante se deben a varios factores. Podríamos decir que la motivación del personal, también la estabilidad del personal, la mayoría ya se encuentra nombrada en propiedad, pero también tenemos un programa de seguimiento a través de una Fiscalía de Gestión y Monitoreo de Fiscalías que verifica mes a mes la estadística de una de las Fiscalías. Desde la Fiscalía, esperan continuar con esa línea para garantizar un servicio más ágil. Existe una Fiscalía que gestiona y monitorea a otras Fiscalías, pero además esperamos seguir contando con este plan de descongestionamiento que ya tenemos, que maneja la unidad de capacitación y supervisión, y que esta batería de fiscales continúe ayudando. Ojalá se pudiera incluso ya ser parte de los fiscales de planta del Ministerio Público, pero que sigan en esa misma función porque hemos visto resultados muy positivos. Dentro del informe, sobresalió que la Fiscalía logró recuperar gran cantidad de dinero a favor del Estado. A modo de ejemplo, colocaron al caso Fénix, aquí en Pérez Celedón, con 17 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.